Buenos días a todos, con poco tiempo para pensar mucho sobre la derrota en Madrid y sí pensar mucho en el partido contra Coluña, recibimos al tercer clasificado uno de los equipos más en forma de la Liga, sino el que más en forma, con una plantilla muy compensada, con mucha capacidad de anotación, mucho físico y probablemente uno de los equipos más difíciles de batir a estas alturas de la temporada. Bueno, la semana ha transcurrido, como suelen ser estas semanas de final de temporada, ajustar mucho las caras de los jugadores, medir mucho lo que se hace con ellos, mucho trabajo táctico y muchas situaciones de juego que tenemos que mejorar, incluso en ataque. Por momentos, el otro día hicimos un juego muy vistoso y elaborado y ahí al final nos colapsaron nuestras vías de anotación y no fuimos capaces de encontrar posiciones cómodas de tiro. Y la semana ha transcurrido en esa línea, en el trabajo táctico y en el trabajo psicológico a la hora de convencer a la gente para que mañana sigamos afrontando un nuevo reto contra, como digo, para mí el mejor equipo ahora en cuanto a estado de forma de la Liga y afrontaron un partido muy difícil en nuestra casa que espero que podamos llevarnos una alegría. Coruña es un equipo que especialmente lleva muy bien el ritmo del partido, sus tres bases, Filipe, Jacob y Álex, que cada vez que necesitan un ritmo diferente tienen un jugador para poderlo, como es uno de ellos tres. Un anotador desde cualquier distancia y situación como es Barrueta y jugadores con mucha experiencia en la Liga, como Luz Ruiz, como Alex Fong, bueno, Vega, Yaget, nada. Al final nos estamos encontrando en esta Liga de este año equipos que tienen doce jugadores, una plantilla muy amplia y todos con mucha capacidad de anotar, de conocer el juego y de competir al máximo de verlo. Pero ahí estaremos nosotros, sabemos que tenemos tres finales por delante, que no hay más opciones, que todo pasa porque nosotros, que somos los que tenemos la ventaja, la aprovechemos, estamos convencidos y sabemos que podemos hacerlo y por mucha dificultad que nos vayamos a encontrar enfrente, tenemos que creer en ello. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está el puesto de Barça? Está complicado, la gente está muy tocada, muchos minutos acumulados, pero bueno, esperemos que lleguen mañana. Al respecto del estado físico de los jugadores, vuelvo a repetir a Quirón Salud, como siempre digo, está haciendo un trabajo excepcional y el club dará la información. Pero sí, todo el mundo sabe que tenemos tres jugadores tocados en el puesto de base y esperemos que para mañana estén en las mejores condiciones. ¿De verdad que no veis para nada en Melilla? Entiendo que tienes que decir siempre que el siguiente partido aquí importa y tal, pero Melilla no es la oportunidad más clara para tener esa victoria que... No, porque para mí eso es el primer signo de debilidad y falta de respeto. Y te soy muy sincero, de verdad, sé que jugamos contra Melilla, sé que jugar Melilla que está en una posición muy complicada, que este fin de semana puede incluso estar defendido, pero no sé por qué debo saber todo este tipo de cosas. Pero es que no he invertido ni un segundo hasta ahora mismo en toda la semana en pensar en Melilla, porque es que mañana viene Coluña y sabemos toda la dificultad que tenemos Coluña, pero es nuestra oportunidad, estamos en nuestra casa. El club ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, y ha puesto las entradas a un precio que cualquiera puede acudir al paellón y sobre todo acudir al paellón a ayudar, porque se está hablando mucho de lo que cuesta la entrada, pero lo que necesitamos es la ayuda, más que ese dinero, necesitamos la ayuda de la gente. Entonces, no he invertido ni un segundo en Melilla, te soy sincero. Igual te miento porque sí que vi el partido de Melilla el fin de semana, pero porque intento ver todos los partidos de la liga y más que otros rivales que todavía nos quedan, pero es que no invierto ni un solo segundo, no quiero que desvieva la atención, porque tenemos una oportunidad mañana que es que tenemos que agarrarnos a ella y tenemos 40 minutos por delante para conseguir una victoria que nos encarregle muy mucho la permanencia. Sí, sí, por favor, que tengo aquí un momento de humorístico. Cuando yo miro mis números de la cuenta bancaria, los veo moradas, ¿de qué color ves todo esto? Verde. Verde Esperanza Cáceres siempre. Yo soy una persona que, por mucho que cuando perdemos un partido me encuentre alicaído o esté un poco tocado, yo nunca me encuentro hundido. Yo me levanto siempre al día siguiente o esa misma noche me levanto, estoy con mis amigos, charlo, hablo, me tomo una cerveza y ya estoy en pie. Yo no me rindo. Yo creo que estar en esta posición y en este puesto de trabajo es un regalo o es fruto de un esfuerzo muy grande para conseguir estar aquí, sentada hablando con vosotros. Yo lo veo siempre de verde. Verde Cáceres, el verde que me inspira motivación, que me hace sentir positivo. Yo no puedo verlo de otra manera. Ni me permito, bueno, me permito cuando pierdo. Pero horas y siempre con la ilusión de conseguir la victoria para mi equipo y conseguir los objetivos. De verdad que yo siempre lo veo de color verde. ¿Es el último partido delante de Sanción de Gostas? Si no tenéis ninguna otra actividad nueva y tal. ¿Hace culpa que estáis echando de menos? Sí, sí que le echamos de menos. Le echamos de menos porque hay momentos en el partido en los que él sabe sacar una falta, en los que él sabe tener una situación, un tiro cómodo, un tiro que nadie saca y él lo saca. Claro que le echamos de menos. Al final es un jugador que tiene mucha experiencia, muchos focos durante los últimos partidos. Está yendo a Kenny, estamos solventándolo incluso con Dani y con Sasa y él sería un foco más de atención. Claro que se le echa de menos en ese sentido, pero hay que confiar en los que están. Yo creo que Carlos el otro día dio un paso a la frente importante. Creo que Dani está haciendo un muy buen trabajo final de temporada y estamos en contra de la Sasa, pero todo el mundo está aportando a Baidas. Con Baidas remontamos el otro día al partido. Se echa de menos porque esa experiencia, esa clase también para conseguir esas faltas y meter esos tiros de la nada, no la estamos teniendo o no la tuvimos, pero nada que reprochar a los que están, que están peleando y luchando muchísimo por conseguir lo que para nosotros es un título, que es lo que les he dicho hace un momento ahí. Este es nuestro título. Ellos han ganado muchos títulos en su carrera, han tenido muchas finales y por eso decía que no hablo de Melilla, porque no pienso en Melilla, porque para mí mañana es un título. Es un título. Ya sé que faltan dos partidos, pero mañana es un título y ese es el título que nosotros tenemos que conseguir. Y en nuestra casa. O sea, si mañana se gana, ¿crees que la plenar que estará muy avanzada? ¿Se podrá celebrar ese título? No, celebrarlo no, pero... Claro, celebrarlo no, pero habré conseguido la motivación que estoy buscando con la victoria. Y el porcentaje se multiplicará exponencialmente. Lo que he intentado es buscar motivaciones durante toda la semana para la final de mañana. Es nuestra final. Lo siguiente ya llegará. Cuando acabe el partido y me pregunten si hemos ganado y me pregunten si ya está hecho, pues diré que no. Pero he buscado esa motivación. Esa motivación de, para nosotros es un título, mañana es un título. Y tenemos que conseguir que se quede en casa. Es que Cáceres quiere baloncesto. Vestid negros unidos son Cáceres. Vestid negros unidos son Cáceres. Vestid negros unidos son Cáceres. Vestid negros unidos son Cáceres.